El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace Nacional acordaron llevar a cabo, desde las 0 horas del próximo lunes 11 de enero hasta las 24 horas del miércoles 13, un cese de comercialización agrícola. ¿A qué se debe esta medida? A la decisión del Gobierno Nacional de suspender, hasta marzo, las exportaciones de maíz. Concretamente, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina optaron por el paro, mientras que Coninagro, si bien criticó la medida, pero no logró la adhesión de sus federaciones para adherir a la protesta. El CEPO contra el Maíz también generó críticas de las bolsas de comercio de todo el país, la Asociación de Productores de Siembra Directa, el Consejo Agroindustrial Argentino y también las cadenas de valor de todos los cultivos. Habrá que ver en los próximos días cuáles son los efectos que va a tener concretamente el cese de comercialización, que está solamente enfocado a lo que son los granos, cereales y oleaginosas, y ver en el futuro cuál es el ámbito de negociación que se abre entre la mesa de enlace y el Gobierno. Mientras tanto, hay preocupación entre los productores acerca de lo que puede ser el futuro del maíz en los próximos años. Más si tenemos en cuenta que en intervenciones anteriores, como la que ocurrió entre 2008 y 2015, los productores recibieron un 10% menos del precio FAS que debían recibir justamente por la venta del maíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!